Ya van a ver que está en funcionamiento en lo que es el probado de la pileta, ya sea los calos ventores, la calefacción del ambiente, la calefacción de la pileta, el filtrado, calefacción de las oficinas y de los vestuarios, como así también todo lo que es ducha. Estamos simplemente ahora probando todo en un plazo de tiempo que continúe funcionando bien y que no haya ninguna eventualidad. Por ahora viene funcionando todo perfecto, así que son unos días más de espera. Yo sé que la gente quiere venir a pileta y estoy contento porque así sea y se nota que se extraña. Pero bueno, yo para informarles que está en funcionamiento y que estamos esperando, nos estamos dando esos días después de la obra que muestren el funcionamiento y que esté todo en orden y una vez que nosotros consideremos que está así y que no hay ningún problema, avisamos y comenzamos con las actividades. Mi objetivo como secretario de Deportes en lo que es instalaciones y lo que es para Matías, para nuestro intendente, es muy claro. En lo que es pileta, que la gente venga y que disfrute del lugar, ya sea por una actividad normal o ya sea por una actividad de rehabilitación. Lo que es el gimnasio, que también se ha invertido, como se ha invertido acá, con los aportes de todos los maipuenses, es que se encuentre en condiciones, que esté perfecto y que las actividades se puedan realizar de la mejor manera. Es un objetivo que en esta nueva gestión, en todas las instalaciones, ya sea, no vamos a hablar solamente de lo que es el polideportivo, sino que de todas las instalaciones que correspondan al municipio de Maipú, estén como tienen que estar. Y es un claro ejemplo que te puedo dar, son los colegios en el cual se ha puesto mucha énfasis en reparación de daños que tenían ya de muchos años.